Es que incluso la tecnología es una réplica exacta de cómo funciona nuestro sistema operativo. Ese teléfono que sostienes en tu mano funciona como nosotros, es multidimensional, es capaz de traducir infinitas frecuencias simultáneamente, así como nuestro cerebro. Entonces, ¿de dónde coge la información o el video que ves en este momento en la pantalla de tu teléfono? De una nube de información, que tu teléfono traduce en imágenes. Porque si no tuvieses este instrumento, intérprete de vibraciones, que llamamos teléfono, no podrías ver este video, porque la información que hay aquí, está aquí. Pero si no tengo cómo traducirla, pues no voy a tener una experiencia. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, ¿sí? La información no está ni aquí ni allá, porque cuando no hay espacio y tiempo, no hay un aquí o un allí a donde ir, porque no hay espacio-tiempo. Y desde allí, o por decirlo de alguna manera, desde eso, nosotros tomamos la información, ¿sí? En forma de energía, y la traducimos a través del cerebro, que el cerebro es un instrumento traductor de frecuencias electromagnéticas. Por eso se dice que nosotros, cuando estamos en un estado alterado de conciencia, podemos acceder incluso a los pensamientos de las demás personas, al campo mórfico, que lo decía alguien por ahí, o a la nube de información, que contiene el todo, ¿sí? Hay personas que lo hacen, y desde esa nube, es como si nos conectáramos a un Wi-Fi cósmico, cuando tenemos acceso a toda la información. Yo incluso he tenido momentos de mucha lucidez, en los que he estado en un estado alterado de conciencia, e incluso las experiencias han sido un poco fuertes, entre comillas, o profundas, y en los que literalmente tenía tan conexión con esa fuente de energía, que cualquier cosa que pensaba, automáticamente ya lo sabía. O sea, ni siquiera era necesario preguntarlo, porque ya, en el momento en el que yo hacía la pregunta, ya tenía la respuesta. Pero la respuesta no es dada como una respuesta coloquial, en la que yo le preguntara a alguien, o yo le pregunto a alguien, o como si ustedes me preguntan algo a mí, y yo te respondo. Simplemente ya se sabe. Así, en automático, se descarga la información de esa nube, de ese Wi-Fi cósmico, de esa red cósmica de información, que está aquí y es accesible para absolutamente todos. Solo que la gran mayoría no es consciente de ello, y por eso pues no pueden, o no es que no puedan, no son conscientes de que pueden tener acceso al todo, y tener información de todo, y saberlo todo, porque ya lo sabemos todo. Nosotros no venimos aquí a aprender nada. Todo ya lo sabemos. Por eso yo siempre he insistido en mis videos, que yo no vengo a enseñarte nada, sino vengo a recordarte. Eso que tú ya sabes, pero que quizá en algún momento ignoras. Esa intuición que siempre estoy hablando. Esa sabiduría infinita que tú eres, pero que ignoras y que niegas. Y no es tu culpa porque nunca te enseñaron a que esa intuición, esa vocecita que está ahí siempre diciéndote qué hacer, sabe mejor que tú, racionalmente, por dónde es el camino. Porque cuando operamos desde el ser, no hay un espacio ni hay un tiempo. Todo está ocurriendo simultáneamente y es como si pudiésemos mirar desde arriba nuestro futuro y nuestro pasado. Entre comillas, porque no hay ni siquiera pasado y futuro, sino un continuo y un eterno ahora. Entonces, cuando yo opero desde ese nivel de conciencia, todo ya es, todo lo sé, no hay nada que aprender, no hay nada que ser porque todo se sabe. Lo que pasa es que desde ese saber todo, ser todo, tenerlo todo y estar en todo y todos, elegimos a voluntad experimentar la objetividad y elegimos entrar a través de este instrumento vibratorio llamado cuerpo que presenta limitaciones, experimentaciones, ¿sí? Pero es justamente para eso, para poder tener una experiencia individual. Porque cuando yo soy todo, lo sé todo, pues no hay algo individual por saber o por experimentar. Porque si lo soy todo, ¿cuál sería el sentido entonces de saber algo si ya lo sé todo? ¿Cuál sería el sentido de experimentar algo si ya lo he experimentado todo? ¿O lo soy todo? Si soy el todo, pues no tendría sentido. El sentido se lo da a la individualidad. Esta ilusión de creer que estamos separados. Y es muy interesante porque estamos jugando a creer ser seres diferentes, a experimentar esa limitación de la individualidad, pero que es una ilusión. El problema es que la mayoría pues no tienen idea de esto y creen ser esa individualidad. Están identificados desde su individualidad. Y cuando alguien vive desde su individualidad, pues obviamente vive en la limitación porque vive atrapado en el juego y no se da cuenta que esto simplemente está hecho para eso. Así como cuando nosotros entramos a un videojuego. Igual de sencillo. ¿De dónde creen ustedes que surgió la idea? Para mí, básicamente la tecnología es una copia exacta de cómo funciona el algoritmo cósmico, de cómo funcionamos nosotros, de cómo funciona todo el sistema universal. Es una copia exacta, pero pues obviamente aplicada a nosotros. Cuando uno sabe cómo funciona, pues uno se da cuenta que literalmente es una copia idéntica. O sea, idéntica, idéntica. No estoy diciendo que funcionamos igual como la tecnología, sino que es una copia. Es algo que no se puede explicar, es algo que no se puede enseñar, es algo que se sabe. Yo lo sé. Y aquellos que han tenido la experiencia y han operado desde ese estado o ese nivel de conciencia, pueden saber que es así y que lo que yo digo es completamente cierto. Así que por eso siempre los he invitado a que no se queden con la información, sino que busquen ir a la práctica. ¿Cuál es una manera sencilla de ir a la práctica? La auto-observación, la auto-contemplación, te permite tener ese tipo de experiencias. Cuando estás en silencio contigo, pero no cinco minutos, sino mucho tiempo. Cuando te auto-contemplas por mucho tiempo, cuando te conviertes en el observador de ti mismo, comienzan a revelar, se te comienzan a revelar un montón de cosas que dabas por sentado y que ignorabas de ti mismo, que siempre han estado ahí, pero que tú, por tener tu atención afuera todo el tiempo, no te dabas cuenta. Porque incluso esto que tienes aquí en tu mano en este momento, ese teléfono, lo único que hace es distraerte, mantener tu atención afuera, tu enfoque afuera, tu energía afuera, y por eso se dispersa. ¿Sí? Entonces es difícil, mientras estoy viendo afuera, poder ser testigo y darme cuenta de toda esa cantidad de procesos inconscientes que ocurren dentro. Y cuando digo dentro, no estoy diciendo que sea dentro, porque ni siquiera es dentro, porque no hay un dentro donde estar. Vuelve y te digo, cuando yo opero desde el ser, desde la conciencia, desde la base, desde la fuente, no hay un dentro ni hay un afuera, porque no hay un espacio ni hay un tiempo. Y los invito de verdad a que se observen, a que se conozcan realmente, no a que simplemente estén buscando información afuera. Porque a veces veo muchísimo que las personas quieren encontrar la respuesta afuera, el camino afuera, la solución afuera, cuando nada está afuera. Yo soy la raíz, yo soy la verdad, yo soy la vida del mundo. Desde mí se proyecta, desde mí y desde cada uno de nosotros y colectivamente formamos esa red que llamamos realidad.